Arrierito Arrierito Residuos son de la mola de Masullar Residuos son de la mola de Masullar Ay madre la perdí Que se la lleva el gato, que se la lleva el mí Mimí ven acá, tráimela perdí Mimí ven acá, tráimela pa' mí En el río están los peces, los perros en los corrales Los hombres viendo la tele Las mujeres en los bares, ¿me entiendes? A la marihuana la ha cogido el toro La ha metido el asa por el ar de oro A la marihuana la ha vuelto a coger La ha metido el asa por ahí otra vez Masomo a las esquinas por ver quién pasa Madre de los jornaleros, gente borracha Madre de los jornaleros, gente borracha Tiende la niña la ropa en la fuente alegre Tiende la niña la ropa como nadie entiende Tiende la niña la ropa como nadie No me siguen a las esquinas con la bruja